Cuando empieza la guerra y tienes lag Hello Aceleración de juego Simplemente nos vamos aquí a funciones comunes Aceleración de juego Seleccionamos el Free Fire Y listo Ahora cuando lo abramos Lo va a abrir con la máxima potencia de tu celular Por lo cual no te va a ir para nada lag Let's go